¿Qué tal, Jürgen? Muy buenas tardes. Supongo que contentismo es que el Vestorio por este nuevo triunfo. Costó porque el equipo del Zamora se metió muy atrás, pero al final llegó ese gol que vale su peso ahora. Hola, buenas tardes. Sí, contento, felices por la victoria, por sumar de a tres, porque dormimos líderes hoy y porque al final conseguimos lo que queríamos. Sí, bueno, sabemos y somos conscientes de lo que supone Riazor, sabemos de los planes de los distintos equipos cuando vienen aquí. Nosotros somos conscientes de ello y trabajamos para ello. Sí que es cierto que hoy fue bastante complicado, el equipo se metió bastante atrás y había poco espacio entre líneas, incluso a la espalda para buscar esa superioridad, pero bueno, creo que el equipo tuvo paciencia, supo atacar zonas débiles del rival y así conseguimos el gol. Hola, Juergue, muy buenas. No sé si te da la impresión de que los cambios han, bueno, pues llevado en bandeja prácticamente el partido para vosotros, donde fue una primera parte donde se jugó muy poco por fuera, que es donde había un poquito más de espacio, ¿no? ¿Cómo has visto este cambio? ¿Estás de acuerdo en que con los cambios, también un poco también del dibujo, pues llegó la victoria? Sí, bueno, creo que se leyó bastante bien el partido en ese aspecto, también destacar a los chavales que entraron, que lo hicieron bastante enchufados, creo que cambió el partido a partir de ahí y por lo que demandaba el partido, creo que Willy, Noel, Cala, Menú y la gente que salió nos dio ese puntito más, ¿no? Para poder acercarnos al objetivo que era ganar hoy. ¿Chavallí, 20 puñaradio? A mí me gustaría, hola Jürgen, preguntarte un poquito por el tema de la afición. Hoy otra vez 14.500 personas que cuando a lo mejor vosotros lo teníais más complicado en el campo estuvieron ahí para hacer vibrar el estadio, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis una vez más desde el campo? Bueno, sabemos que Riazor nos da ese puntito más, ¿no? Esto es nuestra casa, este es nuestro templo y nosotros estamos felices y agradecidos de poder contar con ello porque jugamos prácticamente con uno más. Tenemos esa ventaja en cuanto a los otros, tenemos esa ventaja de estos colores, de nuestra gente, de la masa social y sí que es cierto que cuando el equipo lo necesitó estuvieron allí y nos llevaron en volandas hacia, hacia el triunfo. Vale. Bien, muchas gracias Jürgen. Gracias. Adiós, adiós.